Un conjunto de obras de beneficio social en los ámbitos de la salud, educación y la gastronomía fueron inauguradas en la ciudad de Holguín con la presencia de las máximas autoridades. En la escuela primaria José María Capote del Consejo Popular de Guirabo se construyó un bloque de aulas que permitió eliminar los multígrados. Asimismo, la construcción de varias bodegas en el entorno urbano permiten acercar los productos a sus pobladores. La planta procesadora de oxígeno medicinal en el Hospital Lenin de la ciudad fue otra de las fortalezas y representa la confianza al sistema sanitario. Ernesto Santisteban Velázquez, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba junto a Julio César Estupiñán Rodríguez, gobernador en el territorio, al intercambiar con los holguineros valoraron de forma positiva los esfuerzos por elevar la calidad de vida de la población al solucionar problemas fundamentales. Rafael Oramas e Ivette Tejeda para el Sistema Informativo. Gracias. Gracias.